Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you Escucha los caballos Tú sabes que nunca fallo Para esto me unes a yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro ¿Qué tal? ¿Cómo están todos mi gente de Facebook? Pues aquí con Carlos Pizarro El Doctor del Crédito Aquí en el 1975 de Eglinton Avenue En las instalaciones de Don Way Ford Pues aquí es su amigo Carlos Pizarro Estamos entrevistando a otra persona Pues ahora que está llegando también Esta presión de Ramona 2023 La consentía al Doctor del Crédito Esta caballeta es la que más me gusta de todas La verdad me gusta este Por su diseño que tiene todo terreno Pero vamos a hacerles preguntas a nuestro cliente Que me diga este Cómo fue su experiencia Cuándo vino Cuánto se tardó de hacer la aprobación de crédito etc Y pues que nos diga A todas las personas que nos están viendo por ahí Por medio de las redes sociales del Doctor del Crédito ¿Qué tal señor? ¿Cómo se llama primero? Primero que nada su nombre David Cuéntenos don David Allá está Para allá volteando Díganos ¿Cómo fue su experiencia aquí con nosotros? No la verdad fue una experiencia inolvidable No me lo esperaba que fuera así tan rápido el proceso Yo no tenía planes de llevarme la camioneta el día de hoy Y bueno aquí con Carlos Pizarro todo se puede ¿Para todas las personas que nos están viendo Él llegó hoy en la mañana? ¿Aquí a las 11? Aquí como a las 11, 11 de la mañana ¿Si ahorita son las 6 y media? Son las 6 y media de la tarde y ya voy con mi camioneta Gracias a Carlos ¿Seguro? Con seguro todo al pie ¿Usted pudiera comentarle a las personas de edad Que la experiencia que tenemos aquí para hacer las aprobaciones De crédito desde que le empezamos a asesorar Le dije mire Tus créditos están por este lado Nos vamos a ir por aquí ¿Cuánto nos tardamos en hacer la aprobación de crédito? No la aprobación pues fue rápido fue Durásemos 20 minutos por mucho No fue algo rápido Todo muy rápido aquí Se los recomiendo que vengan aquí ¿Se va contento? Muy contento la verdad que sí Excelente no pues muchas gracias Gracias Dios me lo bendiga Muchas felicidades Muchas gracias Y pues aquí nos quedamos con otro testimonio más Ahí con tu amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito en el 1975 de Eglinton Avenue Vengan a visitarnos Aquí tenemos vehículos para todos ustedes Más que nada tenemos la experiencia De poder hacer aprobaciones de crédito Como ya lo saben aquí con el señor Y así muchos clientes, muchos testimonios Así tú también vas a ir manejando tu vehículo Lo más pronto posible Tu amigo Carlos Pizarro Número uno en ventas Número uno en aprobaciones No lo digo yo Lo dicen todos los testimonios Que aparecen en nuestras redes sociales Y así tú también saldrás manejando Muchas gracias Te espero pronto Y que Dios te lo bendiga Gracias En segundo El carro que tú quieres El vehículo que tú quieras Te lo tenemos Tú entras caminando No 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 No